y después al vermejo que ganas de ir al vermejo la última vez nos fuimos al 100 y está crecido no se podía pescar pero no llevamos bote del otro lado está todo el pescado que bronca le mirábamos como comían los uruguíos encima le llevé al drone y le puse arriba el cardumen de sal se veía los uruguíos si está el video ahí después pescan al vermejo fue una de las primeras una de las primeras pescas después de la pandemia se veía ahí en la curva negro la mancha de lejos se veía negro después le puse el drone y era todo y y y y y y y y y No, 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 no. La primera boga de la mañana, segundo día, por el amigo Seo de Esto es Pesca, ahí está el amigo Enzo de Bunker Fish, búsquenlo en YouTube como El Bunker Fish, se fue. Allá está el equipo de Messi. Dos repartidos. Increíble. Si es que le toma de costado el cangrejo, no, el truco no le comía nada. No, no. Y eso que tiene plomo FIFA, le levanta el plomo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero vos le pones una nomás. No, no. No. Bogón, bogón, bogón. Qué hermosa voz Arrancamos Ven ahí Basta, dice el otro Mi vida Está perdiendo el equipo de Messi Amigos Así Recién me encarnó Seba Porque yo le tengo cositas a este bichito Con cangrejos Está saliendo la boga Atadito ahí con el No sé, los chicos Ahí están los cangrejitos Que buscamos anoche con denso ¿Cuánto hay? Ahí están las bogas cangrejeras Ahí sí se ve Hermosa boga Allá están los otros que no sacan nada No, linda bogas ¿Ves cómo viene? ¿Ves cómo viene, guapo? No, linda bogas, eh, boludo ¿Qué pasó ahí? Mirá Llegó al doradillo Mirá Clavado acá Doblete Doblete ahí, mirá Doblete, doblete Ahí se fue Dile, di mucha ventaja Está bien ahí, bien enganchada Si quiere pasarle el celu a... No, 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 no Está enganchada Está así que Hijo ¿Qué es lo que es eso, boludo? Chino, se cansa No, estas son combativas Estas agujitas mañosas Guarda tu multi Guarda No, guarda tu plomo, boludo Tu numerillo ¡Bárbaro, bogón, señor! Ven ahí Vigual, bogón Por fin se me dio Sí, señor Doblete, tristeza No sé ¿Cómo se nota? ¡Oh, oh! ¡Sombrita! ¡Lo más contento! ¡Oh, los changos! ¿Mien la sombra? ¡Guapa! Sí, mucha ventaja Este le voy a dedicar al amigo Enzo Por la invitación ¿Verdad? ¡Oh, oh! ¡Sombra, eh! ¡Bobón, bobón! Con patita Un patita Cagrejo ¿Usted era que ha sido? Ahí está el amigo Enzo Otra boga Se despertaron Me está picando A mí también Me está picando Me está picando Me está picando Vamos a brincar Y ayer eran bogones Toda amarilla Las cangrejeras son así Amarillas Ok, mira Uh, esta es grande También de vuelta ¿Qué pasa, Tuki? Estamos con un sombra ahí Encito Estamos con un amigo Preparando el guiso Cargamos fuerza Yo voy a traer el señuelo Voy a traer mi señuelo Bueno Estamos queriendo finalizar La jornada de pesca Haciendo trolling Lo que nos gusta a todos Ya enganchamos dos doradillos Tres El amigo se ha enganchado dos Yo uno A mí se me fue No La verdad Una excelente pesca Hicimos A caña doblada Papá Hola A ti Me gusta Me gusta No 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 ¿Se fue afuera? ¿Ahí? ¿Ahí va a saltar? No, no, no. Pescado es un... No, pescado es un... ¡Ah, el lomo de este! ¡Ah! ¿Robado vale? Vale, vale, vale. ¡No, no! ¡Muy bien, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no me soltó Ahí soltó Doradicto Devolverle vos otro Bueno, acá se va el doradillo de Enzo Hoy quería seguir pescando Ahí está Ahí está Un Dos Sí Ayer te reía Un Dos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.